Andrea Legarreta causó euforia en redes sociales con el cuartazo que se carga, y es que apareció en redes sociales en un diminuto bikini desatando la locura entre sus fans. Con más de 100.000 likes la conductora del programa hoy apareció en una fotografía como pocas veces se le ha visto en su cuenta personal, y es que dejó en claro que a sus 47 años luce sensacional. El paraíso, es un bikini, sol y agua. Así de simple. Claro que, siempre puede mejorar con la compañía, escribió Legarreta en la foto. Wow, excelentes saludos desde Tabasco Andrea. Hermosa esas piernotas te ves divina felicidades Andreita. Con todo respeto que te mereces estás más rica que en sus años de juventud. Cabe mencionar que muchos han querido ver a la esposa de Eric Rubin, como Dios la trajo al mundo pues en cada programa de hoy la conductora aparece con atrevidas minifaldas las cuales han desatando las más bajas pasiones de sus admiradores. En esta nota, Andrea Legarreta programa hoy.